Feliz cumpleaños señora Ricardina el día de hoy Aquí estamos Fernando, Fernandito Chávez Y todas las familias Chávez siempre aquí Para todos sus amigos que el día de hoy estamos aquí ¡Fanera! ¡Fanera! ¡No vienes a ti río porque Somos los Y para que tengamos de la copia Con una discurso Semeterio, Semeterio De poder De pie a mi madre ¡Una de tres! Semeterio, Semeterio De poder De pie a mi madre ¡Fanera! Abra pronto tu ropa ¡Señor! Se sepure A mi pronto yo quiero Rezar De la mamá Y ponerme estas flores Diré Casas asignas Y coloras hermosas Quiero A la suave Y ponerme estas flores Diré Casas asignas Y coloras hermosas Quiero Traer a suave ¿Dónde están? Provisiones de escorpión Cementerio, cementerio Devuélveme a mi madre Hoy en billetes Cementerio, cementerio Cementerio, cementerio Devuélveme a mi madre A mi pronto yo quiero Se sepure A mi pronto yo quiero Rezar De la mamá Y ponerme estas flores Y ponerme estas flores Dile Casas asignas Y coloras hermosas Tengo 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 Pero aán 所以 Soy Así ¡Vamos, mulletes! ¡Vamos, señora Ricardo! ¡Nosicatureños! Así Y otro de arriba Ay que rico, rico ¿Dónde está la gente más chiebre? ¿Dónde está la gente más chiebre? Ricardina, Ricardina Ay que rico, como las vagas Como las cosas, como las vagas Feliz Santo, señora Ricardina